Mundo Curioso, otra historia al estilo Mundo Curioso. Conozcan el venezolano que se operó 15 veces la cara para parecerse al villano de Capitán América. Calavera Roja, el archienemigo de Capitán América, camina por las calles de Galicia, España, asombra a chicos y chicas, también provoca rechazos. Se operó 15 veces su rostro para ser el villano de Capitán América. Su cara alterada al extremo es la consecuencia de una técnica llamada Body Modification, una vuelta de tuerca en el mundo del tatuaje y el Persians. Siempre fui amante de los comics y siempre me incliné por los villanos más que por sus superhéroes. Surgió la idea de hacer una modificación corporal extrema y única. Y cuando hicimos la amputación de la nariz, vimos el gran parecido con el personaje y aprovechamos y adaptamos su imagen. Cuenta el hombre que algunos cambios son al margen del villano de Capitán América. De ese modo, una estética propia. Pasó por 15 intervenciones quirúrgicas, incluida la amputación de la nariz, También los lóbulos de las orejas han desaparecido. Tiene implantes de silicona en la frente, las cejas y los pómulos. Los ojos, tatuados con una técnica especial, son completamente negros, culminando de ese modo un aspecto más que llamativo. Me gusta más la receptividad de la gente de provincia. Es más calurosa, siento que son más humanos. Y si eres bueno en lo que haces, la gente va donde estás, afirma. Las reacciones de la gente son las mismas en todas partes. Siempre hay dos bandos. Los que les gusta y los que no les gusta. No somos una monedita de oro para simpatizarle a todo el mundo. Yo con esta estética me siento bien, dice el hombre que alteró su rostro para convertirlo en herramienta de trabajo. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.